platicarles por qué surge el evento y cuál es la filosofía atrás de esto, etcétera, etcétera. Me voy a presentar más adelante porque quisiera abarcar temario. Que sea suficiente solo con decir que llevo 10 años en esta industria, antes obviamente no se llamaba, vengo del mundo de tecnología financiera, obviamente antes no se llamaba ni ciencia de datos ni machine learning, o sea, no se llamaba así, y eso también quiero que sirva como advertencia de todo lo que leen en los medios, particularmente en Wired, The Crunch, Mashable, etcétera, etcétera. Pues ellos tienen el incentivo perverso de que le den clic a la noticia y entonces inflan fuera de toda proporción las mismas noticias. Entonces, estas disciplinas no son nuevas, estas disciplinas ya tienen mucho tiempo, porque no se llamaban así y no tenían tanta atención mediática. Entonces, más o menos con un cachito de esa filosofía, organizamos el evento Data Day. Es el 15 de marzo, es en el Corte de Marriott, aquí en Ciudad de México, eso es sobre revolución, y seguramente las comunicaciones de Software Guru se enterarán sobre los precios, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir, ¿sí? Entonces, ¿por qué organizamos el Data Day? Si hay alguna pregunta, Ivette, como yo ahorita no entiendo en la pantallita de chat, no sé si me puedes echar la mano si hay una pregunta que las contestaremos al final del webinar y que si no se las contesto en ese momento, que me la recuerden ahí al final de la presentación, me voy a pasar el chat. Entonces, y también si no me escucho o si se empieza a escuchar cortado, que me avisen, me cambio, hablo más pausado o a ver qué hacemos. Entonces, ¿por qué organizamos el Data Day? Bueno, el evento tiene tres características principales. Es el único evento donde sí procuramos que haya aprendizaje. Más o menos por las mismas fechas va a haber otros eventos datos en Ciudad de México, pero hay uno que está enfocado enteramente a marqueteros. Y, bueno, como marqueteros, pues, su enfoque no es de resolver problemas, su enfoque no es técnico, su enfoque no es de transmitir conocimientos. Simplemente, como es un enfoque marqueteros, pues, es más que nada presumir lo que se puede hacer. Esos foros están bien, son necesarios, pero no es la intención en particular del Data Day. También es el único evento que fomenta la formación de equipos reales de ciencia de datos. Ciencia de datos es de espectro mayor. Machine Learning es una parte nada más de ciencia de datos, una actividad más de ciencia de datos. Pero, en general, la ciencia de datos es colaboración en equipo entre gente de negocio, ingenieros de software y matemáticos, estadísticos, actuarios, etcétera, etcétera. Y, entonces, en este evento traemos a los tres perfiles en un solo lugar para que conversen entre ellos y se fomente precisamente la creación de estos equipos multidisciplinarios. Es un mito que el científico de datos puede hacer todo. Realmente no, si eres parte de un equipo de ciencia de datos, pues, hay un syllabus, hay un currículum mínimo que tienes que tener, sí, pero, generalmente, habrá otra persona que sea muy, muy chida, por ejemplo, en Docker y esa persona será más orientada a ingeniería de datos que a ciencia de datos. Y, a lo mejor, habrá una persona que es muy, muy chida en topología algebraica y esa persona, pues, es más tirándole a las matemáticas. La idea del evento es juntarlos en un solo lugar. Ingenieros, gente de negocio y matemáticos, actuarios y físicos. Y, también, es el único evento donde no tenemos pelos en la lengua. O sea, somos muy, muy honestos. O sea, tratamos de curar los contenidos de manera muy, muy honesta. De nuevo, hay otros eventos donde, pues, todo te lo pintan que es fácil y todo, pero te lo pintan que no vas a tener que, por ejemplo, para los tomadores de decisiones. Se les dice, no, pues, esto es fácil y, pues, nada más agarras a una consultora externa y ya estás hecho. Nosotros tenemos una narrativa aquí donde no. O sea, les damos el reality check, por ejemplo, a los tomadores de decisiones de que levantar, formar estos equipos es muy, muy difícil. Hay que invertir. Dejen ustedes del capital económico, hay que invertir capital político. Y, entonces, hay que formar alianzas. Y hay que buscar fundeo. Y hay que buscar que grupos funcionales dentro de la organización suelten sus datos. Y ellos, a lo mejor, no los quieren soltar porque significa su coto de poder. O sea, es súper, súper complicado. La parte técnica de almacenar y mover grandes partidas de información tampoco es trivial. Aquí lo que nos salva es que muchas empresas creen que tienen grandes cantidades de datos y, entonces, compren infraestructura carísima. Y posiblemente no sea del todo necesario. O sea, quizá nada más necesitan una base de datos con varios nodos, pero relacional y con eso el arma. Entonces, también a los líderes de ingeniería de datos, pues también les damos el quality check. ¿Para qué quieres una base de datos? ¿Para qué quieres Hadoop? ¿Para qué quieres Spark? Si tu problema no alcanza la escala necesaria para justificar Spark. Entonces, por eso no tenemos pelos en la lengua. Nos gusta mucho no tenerlos. Entonces, ¿quién debe asistir al Data Day 2018? Pues también, varias audiencias, como les decía, primero son tomadores de decisiones que buscan iniciar un proyecto o área de analytics al interior de su organización. Entonces, pues es conseguir el apoyo político, conseguir el apoyo económico, sobre todo identificar el problema, porque si no hay problema es una gastadera de dinero que no se justifica. Y, entonces, son conocimientos que son muy delicados para los tomadores de decisiones. También deben asistir matemáticos y físicos que deseen saber las aplicaciones que están sucediendo en México. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en Facebook, y comentaba un miembro, no, pues es que los bancos aquí no hacen score crediticio con, no sé, con Support Vector Machines. Y, bueno, pues naturalmente todo el mundo se le fue encima diciendo, no, o sea, la banca mexicana, si bien no está muy, muy sofisticada en el uso de algoritmos, pues sí ya lo está haciendo, sobre todo los como Citi y BVA. Entonces, hay mucho desconocimiento de que estos algoritmos y estas metodologías y esta disciplina, como se antoja nueva, pues no conectan con que ya se hicieron esfuerzos antes. Nada más que no se llamaban ni ciencia de datos ni machine learning, se llamaban de otra manera, pero ya se hacían. Entonces, esos matemáticos y físicos que opinen que no se hace nada en México, bueno, pues deben de asistir a este evento para que vean que sí se hacen cosas en México y se hacen bien. También deben asistir ingenieros de software que desean convertirse en ingenieros de datos. La ingeniería de software es muy, muy, es una disciplina bellísima, pero el mundo de análisis de datos a veces carece de las prácticas de los ingenieros de software. Entonces, no es común, a nosotros como programadores sí se nos hace raro, pero no es común que un matemático tenga su script de MATLAB o de matemática y su control de versiones sea el escritorio de su computador. Y entonces, como el meme de Facebook, tiene proyecto final, versión 1, proyecto final, 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 proyecto final, ahora sí el bueno, etcétera, etcétera. Entonces, estos matemáticos no están familiarizados con el mundo de la ingeniería de software y cómo los ingenieros de datos pueden traer prácticas de ingeniería de software para no tener ese cotinero, por ejemplo. También deben aprender y deben asistir, y esto es muy importante, estudiantes que quieren una embarrada de varios temas alrededor de data science, machine learning y ingeniería de datos, para después seguirle con ellos. O sea, el evento no los va a convertir en profesionales, de hecho, ni siquiera la adopción a distancia, por ejemplo, Coursera y Udacity los va a convertir en profesionales. Entonces, hay algunos tracks, por ejemplo, si quieres ser científico de datos orientado a matemáticas, pues ahí sí quizá te convenga estudiar un programa formal, porque es la única manera de estar en contacto y darte topes con, básicamente con la ciencia, con el proceso de hacer ciencia, con el método científico. Entonces, este evento no te va a convertir en un profesional ni en un experto, pero sí te va a dar una buena embarrada para que, si eres estudiante, definas qué carrera quieres estudiar o qué camino profesional se te antojaría perseguir. Y finalmente, otra importante, son las ONGs que buscan ayuda de ingenieros, analistas o matemáticos para sus proyectos. Hay muchísimo trabajo muy necesario, sobre todo aquí en México, donde hay problemas sociales que afortunadamente tienen datos. O sea, estos problemas sociales han sido monitoreados y han sido escrutinizados, tal que generan una buena cantidad de datos que pueden ser sujetas a análisis y luego poder emitir recomendaciones para política pública. Esto se llama infoactivismo y es una parte muy, muy bonita de la ciencia de datos porque sí es tocar la vida de las personas para bien, directamente. Entonces, por ejemplo, datos como ecovici, de transporte público, hasta datos de fenómenos tristes como desapariciones y ese tipo de cosas, se pueden tratar con ciencia de datos. No importa que la ciencia de datos no llegue a lo predictivo, simplemente con reconocer y perfilar quiénes son las personas detrás del dataset, eso ya es una gran ganancia. Entonces, eso es una parte importante también. ¿Qué no va a ser el Data Day por mí? O sea, si voy, ¿qué de plano no voy a encontrar? Y esto es importante, decirles lo bonito y también lo que no es tan bonito. Para empezar, como les decía, no tenemos pelos en la lengua, entonces no te vamos a mentir a los tomadores de decisiones, no les vamos a mentir y decir que iniciar estos proyectos en la empresa va a ser fácil. Les decía, requiere mucho capital económico y político, muchas alianzas, requiere, o sea, como tomadores de decisiones, sí va a ser necesario llevarse a comer al Capital Grill, al director de la otra área de negocio para que me pueda soltar sus datos y armar una colaboración. O sea, ese tipo de cosas tienen que suceder. De lo contrario, las áreas de analítica, machine learning o ciencia de datos no van a poder ser todo lo que deberían ser. Tampoco este evento, les decía, te va a convertir en científico de datos, sobre todo si vienes ingeniería de computación. ¿Qué pasa con la ingeniería en compu? Lamentablemente, la educación de ingeniería en compu en México le faltan muchísimas matemáticas. Yo estudié ingeniería en computación y para entrar al mundo de finanzas cuantitativas, pues la verdad es que me costó bastante. Tuve que llevar materias de la maestría varias veces, las troné, precisamente porque nuestra educación matemática es eficiente. En muchos casos, la privada es más eficiente que la pública. Entonces, si vienes de ingeniería en compu, lo primero que hay que reconocer es que nos faltan mates y hay que ponernos a estudiar. Pero en el evento les vamos a proporcionar contacto con personas y avenidas a través de las cuales pueden complementar esa educación matemática que tanto nos hace falta. Tampoco para aquellos que no quieran meterse a ciencia de datos y quieran más bien meterse a ingeniería de datos, el evento no los va a certificar como ingenieros de datos. Pero sí va a haber tutoriales para que aprendan a menos una embarrada de las herramientas que los ingenieros de datos utilizan para mover datos a gran escala o a velocidades muy grandes. Y, bueno, para los que trabajan en ONGs, si vienen ellos con un problema en particular, por ejemplo, traigo un dataset de desaparecidos y quiero saber ahorita cuántos desaparecidos va a haber al final, más bien cuando acabe la veda electoral. Pues no les vamos a decir eso. O sea, el evento no es para, no es un reactor, no es un tanque de proyectos. Más bien el evento es para conectar a la persona, esta persona que trae ese problema, conectarla con la persona con quien sí va a tener respuesta o que sí le va a ayudar. Ahora, el evento se divide en varios tracks. Se divide en Machine Learning MBA. Esto es para los tomadores de decisiones y son cuestiones de negocio y organizacionales, algunas aplicaciones de industria. Y también esta vez, este año, arrojamos en el mix cuestiones, por ejemplo, de una charla sobre tecnología electoral, porque se viene julio de 2018 y va a estar bien, bien surreal. Y una charla de datos públicos en Inegi, cómo utilizarlos efectivamente para tomar decisiones en mi negocio. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a cubrir en el MBA, en el Machine Learning MBA. El segundo track es StarCode Data Science en Machine Learning. Y aquí se presentan los papers, las investigaciones y el trabajo que han hecho, ya sea aplicado o que se haya quedado en investigación. Que se haya quedado en investigación. De la gente de matemáticas, la gente de actuaría y la gente de física, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver algo de Computer Vision, algo de Deep Learning, por ejemplo. Sanitización de datos con Machine Learning. Este tipo de cosas. Ahorita vamos a ahondar más, más profundamente a cada uno de los tracks. Finalmente, tenemos el track de Big Data Engineering, que son básicamente talleres, talleres para familiarizarlos con las herramientas con las que movemos, procesamos, limpiamos y maromeamos grandes cantidades de información. ¿Por qué lo dividimos así? Esta es una versión modificada del diagrama de Ben, de Drew Conway, en cuanto a los esquíes de ciencia de datos. Este es un diagrama de Ben controversial. O sea, hay gente que lo reformula, hay gente que no está de acuerdo. Pero nosotros en el database sí estamos de acuerdo con este y por eso lo utilizamos. Entonces, básicamente dice que la ciencia de datos, y aquí está la varita y el sombrero, no es magia, pero a veces parece, para quien no está familiarizado con esto. La ciencia de datos es básicamente la intersección de tres disciplinas que hasta hace poco no se hablaban mucho. Entonces, una disciplina es experiencia de negocio. Entonces, en el dominio de negocio que estés, financiero, gubernamental, social, manufacturero, marquetero, el dominio en donde estés, para aportar de manera positiva la labor de ciencia de datos, tienes que tener mucho callo. ¿Por qué? Porque necesitas traer a la mesa todos los sesgos y toda la información y toda la intuición que tú tienes detrás de tu negocio. Por otro lado, hay que traer a la mesa hacking skills. Hacking skills no es programar rápido. Hacking skills es programar bien e inclusive ya está rozando al nivel que se requiere para aportar de manera positiva a la ciencia de datos. El hacking skills se tiene que convertir en ciencias computacionales. Entonces, tiene que subirle la barra. Saber programar es un buen comienzo, pero para los problemas más complejos esto no es suficiente. Hay que saber ciencias computacionales que es algunos pisos más arriba que simplemente saber programar. Y por otro lado, hay que traer a la mesa también matemáticas y estadística. Entonces, esta es la parte de ciencia, esta es la parte de rigor y esta es la parte que nos que va a ayudarnos a no nos va a ayudar a no equivocarnos porque todos los modelos estadísticos y todos los modelos de Machine Learning se equivocan. Lo que sí nos va a ayudar es a cuantificar cuánto nos equivocamos y poder darle sentido de negocio. Sobre todo y poder controlarlo para que no se nos salga de las manos esos casos donde nos equivocamos. Las intersecciones entre dos esferas, por ejemplo, esta es Machine Learning, Traditional Research y Danger Zone, se las voy a dejar para ustedes. Vamos a compartir estos slides. Nada más quiero elaborar tantito en el Danger Zone. El Danger Zone lo determina, lo define Drew Conway, el creador del diagrama, como que básicamente un programador muy muy bueno ya está rozando inclusive cuestiones de ciencias computacionales y con mucha experiencia en su negocio se lanza a modelar fenómenos y a tratar de hacer predicciones sin el rigor matemático y sin el rigor científico que trae a la mesa las mates. Entonces, este es el caso de muchos de nosotros. Fue mi caso cuando comencé a poner pies en el mundo financiero que teníamos que hacer robo-advisors y índices de mercado, índices de volatilidad. O sea, mi enfoque ingenieril era todos los problemas son fáciles porque todos los problemas se pueden programar, la solución se puede programar y bueno, nos equivocamos, yo y mi equipo nos equivocamos varias veces porque éramos puros ingenieros queriendo ser financieros sin el rigor, queriendo ser analistas financieros o analistas de datos sin el rigor matemático. Y entonces nos equivocamos varias veces, perdimos algo de dinero, la verdad, hay que ser honestos y básicamente eso es lo que puede pasar cuando no traemos rigor matemático a la mesa. O sea, nos podemos equivocar y las equivocaciones en el mejor de los casos pierdes clientes, en el peor de los casos pierdes vidas humanas. En nuestro caso perdimos una lanilla. Pero bueno, es parte de comprobar que el rigor estadístico y el rigor matemático es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo separamos el skill set? Porque hay mucha confusión a veces de, bueno, ¿qué hace un ingeniero de datos? ¿Qué hace un científico de datos? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde comienza el otro? Entonces, yo les invito a que se ayuden con este diagrama, otro diagrama de Ben, pero este es de puros skills. Entonces, aquellos de ustedes que ya estén desde el mundo de la programación, desde el mundo del desarrollo de software, seguramente estarán en el circulito azul, serán ingenieros de software, así como yo comencé. Hay una disciplina que cuando se combina ingeniería de software y ciencia de datos, nace y se llama la ingeniería de datos. Y entonces, aquí están todos los skills que de acuerdo a este diagrama, que si estamos de acuerdo, deben aprender. Entonces, por ejemplo, el ingeniero de datos sí sabe Hadoop, sí sabe cómo hacer un warehouse, sí sabe cómo administrar bases de datos, sabe Hive, sabe hacer ETLs, sabe programar, sabe SQL, y sabe, perdón, ya orientado tantito a la ciencia de datos, sabe sobre BI y sobre métodos a gran escala, etcétera, etcétera. En contraste, el científico de datos sabe, como dice aquí, investigación, o sea, técnicas de investigación con el método científico, sabe análisis, sabe de algoritmos, sabe modelado estadístico, sabe programación probabilística, sabe R, sabe estadística, sabe matemáticas, dependiendo del perfil, pues puede saber inclusive cosas esotéricas, al menos esotéricas para mí, como topología, etcétera, etcétera. Y entonces aquí quiero aprovechar la oportunidad para insistirle, la ciencia de datos es una labor de equipo entre estos tres, estas tres personas, y aquí falta un cuarto que es el de negocio, necesitamos invitar a la gente de negocio, si no, no tenemos contexto, y si no tenemos contexto, nos van a pasar cosas, nos pueden pasar historias terribles, como las que hacia el final de la charla les voy a platicar. Ya vamos por tracks, el track de Machine Learning MBA que es lo que cubre, si eres un directivo o gerente y en tu organización y quieres traer ciencia de datos a la empresa, entonces te vamos a ocurrir y vamos a platicar casos que pueden ayudarte a armar el tuyo, o sea, por ejemplo, es que no sé cuál puede ser mi business case, ah, bueno, por viendo el business case de otros te puede estimularte la imaginación y poder finalmente llegar al tuyo. También van a conocer dificultades que se encontrarán en el camino y cómo otras personas u otros grupos u otras empresas las han resuelto. También conocerán cómo se ve un proyecto exitoso de esta índole, un proyecto de analítica o un proyecto de ciencia de datos exitoso, cómo se ve. Dimensionarán también el capital económico y político que este tipo de proyectos requiere. No es menor. Un proyecto de software en términos de capital político resulta muchas veces más barato que un proyecto de analíticos o de datos. El proyecto de software necesita un patrocinador, obviamente, de negocio, pero estamos automatizando procesos que ya hacemos. En los proyectos de ciencia de datos estamos tratando de automatizar no procesos, sino decisiones y las decisiones como están a manos de unos pocos, esos pocos no quieren soltar ese poder para delegar la decisión a la máquina. Entonces, es un balance muy, muy delicado que hay que lograr para que esto sea exitoso. Sabrán distinguir también entre un proyecto de software y un proyecto de ciencia de datos, porque no se deben tratar igual, porque son diferentes y conocerán algunas soluciones comerciales de manejo de datos y BI. Manejo de datos, o sea, limpieza de datos es un paso que es absolutamente prerequisito previo al Machine Learning. No podemos tener Machine Learning si no tenemos datos limpios. Y para limpiar datos, echamos mano de Data Management y en ocasiones de Business Intelligence. ¿Qué conferencias vamos a tener en el track de MBA, Machine Learning MBA? Vamos a hablar de Smart Cities en ciudades francesas con una científica de datos francesa, México francesa, mexa francesa. Detección de fraude para e-commerce. Vamos a hablar también de cómo organizar un grupo de ciencia de datos en una organización multinacional. Vamos a hablar de usos correctos y no tan correctos de datos del Inegi. Esto es importante porque cuando vas a iniciar un negocio, pues vas a iniciar operaciones y no tienes datos de un negocio para tomar buenas decisiones. Bueno, volteate al Inegi y el Inegi tiene una gran cantidad de datos para poder al menos diseñar un business plan o un plan de estrategia de negocio con puros datos abiertos. Eso se puede hacer. El problema es que el Inegi tiene unos recovecos metodológicos que hay que saber darles la vuelta para no equivocarnos, para no sacar conclusiones. También cómo fundear iniciativas de ciencia de datos al interior de la empresa y eso es muy importante y es parte de nuestro ángulo social que tiene el Data Day y que a mí me gusta mucho. Es cómo combatir a Cambridge Analytica durante las elecciones federales. Entonces, como si han estado siguiendo las noticias, Cambridge Analytica es una empresa de Analytics que ayudó a la campaña del Brexit, la campaña de Trump y ahora está en México. No sabemos todavía con qué partido se va a meter, pero independientemente de él, creemos que sus tácticas de operación son perniciosas y que los ciudadanos que estamos familiarizados con la tecnología pues sepamos qué hay que hacer para combatir la influencia de Cambridge Analytica sobre nuestra decisión de voto. Entonces, eso va a estar muy interesante. etcétera. ¿Qué conferencias vamos a tener en el track de Machine Learning MBA? Vamos a tener a eBay de México, vamos a tener DataTuby de Francia, vamos a tener Inegi, vamos a tener Vincos y otros las empresas. ¿Qué cubre? Vamos al siguiente track. ¿Qué cubre ahora el track de Hardcore Data Science en Machine Learning? Si eres del CIMAT, IMAS o alguna similar o un instituto de investigación formal donde se forman maestros y doctores que crean la ciencia mexicana, pues entonces es importante que asistas porque ahí se van a explicar como les decía investigaciones y aplicaciones que se están llevando en el país. Sobre todo cosas aplicadas, cuestiones aplicadas en empresas. Entonces, eso es interesante porque les ayuda a estos académicos a sacarlos tantito del cubículo y que toquen problemas de la realidad mexicana. Problemas más inmediatos, no los grandes problemas de la investigación que ellos están ejecutando en sus conferencias y con sus papers y en sus publicaciones, más bien problemas más inmediatos a la realidad mexicana. Entonces, eso es una gran virtud del Data Day, poder sacarlos de su cubículo, ponerlos en contacto con la realidad. Si eres matemático o físico como profesión y ejerces, verás casos donde tu disciplina se aplica en un problema real que mejora la vida humana. Esto pasa mucho, yo soy de Torreón, entonces lo vi, en provincia nos pasa mucho donde, por ejemplo, cuando yo le decía a mis papás que yo quería estudiar matemáticas, me decían, pero vas a acabar de profe y que no le veo ninguna bronca, pero de alguna manera nuestro papá nos decía que eso como que no era deseable. Y entonces hay muchísimos matemáticos físicos y actuarios que están ejerciendo como ingenieros de software. Pues entonces esta es una gran oportunidad para que retomen su camino de las matemáticas y se den cuenta que hay aplicación, o sea, no es acabar de profe, hay aplicaciones reales y estamos mejorando la vida humana con las mates que les enseñaron. Si eres estudiante y esto es importante y quieres convertir en científico de datos, verás el tipo de ciencia y el nivel al cual le tienes que tirar. O si de plano decides cambiar de carrera, dices, no, pues es que, pues ahí yo estoy estudiando, no sé, ciencias sociales, me llama mucho la atención esto de los datos, pues, no sé, quizá a lo mejor me convenga cambiarme de carrera al que yo, por ejemplo, actuaría. esos movimientos de carreras, yo pensé que eran extraños, yo pensé que eran raros, resulta que no, resulta que hay muchas personas que, sobre todo últimamente con la boga en la que está esto, muchas personas de, sobre todo de humanidades que están haciendo la transición a análisis de datos. No llegan a un nivel de ciencia muy rigurosa, pero sí llegan al menos a evitar conclusiones espurias, o sea, hacer pruebas de hipótesis. Está muy interesante. Si eres un C-Level Executive, si eres un directivo, conocerás el tipo de perfiles que deberás contratar para tener un equipo de ciencia de datos riguroso. O sea, quiero tener, quiero no sacar conclusiones espurias, quiero hacer los análisis bien, quiero tener un gran nivel de confianza en los resultados de mi equipo, pues entonces tengo que tener rigor. Y para tener rigor, pues necesito conocer qué perfiles me traen a la mesa ese rigor y cuáles me traen menos rigor, pero me traen más acción. Entonces, eso es los diferentes perfiles de científico e ingeniero de datos. Y si eres un científico de datos, según nuestra definición, la que les he platicado, podrás conectar con otros profesionales en la industria y networking es súper, súper valioso. Y bueno, si eres un científico de datos, entre comillas, de puro blog o de puro social media, como los que se la pasan posteando cosas sin hacer, sin realmente resolver problemas, nada más incrementar su número de followers, pues el beneficio que vas a tener ahí es que vas a conocer gente que sí la mueve y a lo que le debes tirar. Perdón. ¿Qué conferencias se van a el track? del... Ah, me estoy regresando a Machine Learning MBA. Perdón, esto está mal. Ahora vamos a tocar el track de Data Engineering. Entonces. Ah, no. Seguimos en el de Machine Learning. Vamos a hablar ahora de las conferencias que va a haber ahí. Disculpenme, se me cuatrapeó. Vamos a hablar de análisis de texto con World2Vec, análisis de géneros literarios. Deep Learning para utilización de transporte. Es un proyecto con el que nosotros estuvimos trabajando. Pandas y sus alternativas. Pandas es un framework de... Es una librería de Python para manejo de datos. Manejo, no análisis. Sanitización de datos y privacidad usando Machine Learning. O sea, es típico que si, no sé, en nuestro trabajo nos pasan una base de datos, pues obviamente no tienen el cuidado de quitarle los datos personales o sanitizarla. Como es un proceso que muchas veces tiene que juntar un humano, pues es de los procesos que son candidatos a automatizarse. Y entonces, aquí vamos a presentar un paper de uno de nuestros colaboradores para hacer sanitización de datos y privacidad desde el punto de vista de Machine Learning. También vamos a tocar Deep Learning para lectura y comprensión con un trabajo que viene de Carnegie Mellon. También vamos a presentar Machine Learning con datos del sismo del 19 de septiembre que nos cayó aquí en México, etc. Entonces, si se fijan son puras conferencias pues rigurosas, algunas de ellas emanan de papers de investigación y es el sentido de ese track. Es el track riguroso, es el track de las mates, es el track de la ciencia. Los conferencistas en el track de Machine Learning, de Hardcore Machine Learning va a estar Conavio, vamos a estar en la empresa donde elabora un servidor, va a estar DatioDB como socio de BBVA, vamos a tener a OCC Mundial, de hecho, nos acompaña aquí en Chatroom, en el webinar, Blanca Govea, Blanca Govea va a dar un webinar de Software Bien, ahí en una oportunidad le dicen hola, ella está en OCC Mundial, lamentablemente no nos va a poder acompañar de manera presencial en el Data Day el 15 de marzo, pero pues nos acompaña en espíritu a través del webinar. Ella es muy talentosa, también a ella le pueden hacer preguntas sobre esta disciplina, cuando venga el momento, ahorita préstenme su atención un ratito más. Y otros conferencistas, otras organizaciones presentando proyectos. ¿Qué cubre el track de Big Data Engineering? Ya ahora sí vamos con el tercer track. Workshops, workshops, workshops. Aquí sí son workshops de 80 minutos donde la gente lleva su lab, sienta y esperamos, esperemos que así suceda, se llevan conocimiento aplicable, conocimiento directo, o sea, ya básicamente tirar tecla, o sea, regresas a tu organización y dices ya sé cómo, ya sé cómo hacer esto y lo ejecutas, emulas lo que aprendiste en el workshop. Y en ese sentido, pues obviamente es un workshop más para ingenieros de software que quieren convertirse en ingenieros de datos, ingenieros de datos que ya están formados y que están buscando respuestas en particular. Si eres ingenieros de software, veas herramientas que te pueden introducir a la nueva disciplina de la ingeniería de datos. Si tienes dudas de qué herramientas se usan para ingeniería de datos a gran escala, aquí van a ver los workshops donde los vas a aprender. De nuevo, son introducciones, recuerden eso. Si quieres llegar al código, los workshops son enteramente prácticos, entonces eso está padre. Si eres tomador de decisiones, para ellos les daremos una idea del tipo de personas que deben contratar para el lado de ingeniería de datos y las tecnologías que se deben adquirir o construir. Entonces eso es importante para ellos porque luego dicen pues es que a lo mejor nada más conocen, es muy típico, nada más conocen el workshop. No saben que hay otros esquemas de base de datos u otros bases de datos que pueden darle mayor facilidad cuando se trata de análisis. Y entonces este track les puede dar una idea de qué tecnologías hay afuera para poder reemplazar las que tienen actualmente. Quizás, seguramente van a ser más baratas. Y lo más importante, si eres estudiante, conocerás las herramientas que debes comenzar a aprender. Seguramente no en la escuela porque en la escuela nos enseñan a aprender, no nos enseñan salvo sus honrosas excepciones, no nos enseñan a manejar estas herramientas porque están en la punta, vamos a comenzar a aprenderlas para poner un pie en el mundo de los datos. Entonces, esto es lo que se va a ver, esto es lo que va a cubrir el track de ingeniería de datos. ¿Qué conferencias vamos a tener en este track de ingeniería de datos? Vamos a hablar de un taller de MongoDB para utilizarlo a gran escala. Vamos a tener un taller de navegación de datos con Spark, R y Sparkleer, que es un paquete para utilizar R con Spark y no tener las limitaciones técnicas del lenguaje R. Visualización de datos con Minecraft, son unos chavos de San Francisco y tienen un proyecto muy interesante precisamente de visualizar datos con Minecraft. No me imagino cómo es, ya para volverlo operacional, ya para volverlo como un sistema, un tablero de toma de decisiones de negocio. Yo creo que está difícil hacerlo en Minecraft, pero de todas maneras el experimento yo creo que sí está interesante y por eso los invitamos. GraphQL para data en tiempo real. GraphQL es una librería que se aventó Facebook Engineering. Está muy padre porque si queremos proteger unos datos y queremos nada más darle acceso a programadores o anistas solamente a ciertos datos, pues primero el enfoque típico es cerrar todo y luego abrir poquito a poquito los datos que necesites y entonces es un ir y venir con ingeniería y con DevOps o con bases de datos que nunca se acaba y entonces nos toma llega el mes seis, llega el sexto mes del proyecto y todavía no tenemos nada listo porque todo se ha ido en ir y venir con ingeniería, con DevOps y con bases de datos para que nos abran llaves, llavecitas y nos puedan dar datos. GraphQL hace esto mucho más sencillo y en el lenguaje, básicamente en el query defines qué datos quieres traerte. Ese se los recomiendo bastante. Limpieza datos con Spark para los que no estén familiarizados Spark es un framework de ejecución en memoria para análisis de datos. Entonces, si lo quieren ver de una manera muy simplista, antes teníamos Hadoop, Hadoop era en disco, Spark es como Hadoop en memoria. De nuevo, o sea, para aquellos de ustedes que están en el chat y están de qué estamos hablando, van a decir no, no es cierto, efectivamente no es cierto, pero más o menos así es. Spark es muchas otras cosas más, pero para, de manera muy simplista, así se los describo. Es un framework de memoria para ejecución de tareas respecto a análisis de datos. Y otros. Esos son algunos de los talleres que vamos a tener. Los conferencistas que vamos a tener en el track de Big Data Engineering es RStudio, Datang, la empresa donde el laboral y el servidor, BWA y MongoDB, entre otras. En el pabellón de invitados, o sea, en la exhibición y los stands, vamos a tener a Dinkos, una empresa que también de consultoría para proyectos de análisis de datos. ITAM es una universidad aquí en Ciudad de México. Vamos a tener a RStudio, vamos a tener a Software Guru, vamos a tener a otros. Lo padre de esto es, frecuentemente los expositores pues se avientan sus dinámicas y andan regalando por ejemplo drones y etcétera, etcétera. El año pasado, no me acuerdo qué se rifó el año pasado, pero el antepasado se rifaron drones y estuvo muy padre. Hubo dinámicas muy interesantes, entonces, si por ejemplo entraste al track de Machine Learning y ya los papers ya te saturaron la cabeza con papers y porque es muy cansado leerlos, ya se te satura la cabeza y entonces te sales a charlar un poco con los hectares y bueno, por tu boleta real. Listo, eso termina la parte donde describimos el evento. Entonces, no sé si haya preguntas, ahorita me voy a tomar un ratito antes de continuar, me quedan 15 minutos de lo demás, no sé si me dé tiempo, pero aquí quiero detenerme un poquito y contestar preguntas. Entonces, ¿alguien tiene alguna? Preguntas aquí. Nada más para contar, tenemos una, dos, tres, tres mujeres entre muchos hombres. tenemos que aumentar la participación femenina en este rollo. Blanca que todo esto ya se lo sabe. Saúl Ramírez. Saúl Ramírez, Saúl y Daniel están preguntando, bueno, están escribiendo, espero que sea una pregunta. Perdón. Esto se llama Lunch and Learn, entonces se supone que podemos comer, ¿no? ¿Yvette? Sí, esa es la idea que se hace en la comida. Para comerme mi frutita. Adelante. Ok, ok, ya veo preguntas. Ok, vale, Daniel. La, la, 15 de la febrera es, ¿hay carreras? No te las recomiendo. Justo como las, las revistas y los medios, pues ahorita es un campo, este es un campo muy, muy lucro, muy lucrativo. Y entonces, este, pues todo el mundo se quiere subirse, los medios, las consultoras, o sea, por ejemplo, consultoras, este, chupasangre, como por ejemplo, Softech, Hildebrando, etcétera, etcétera, que son originalmente de software, se están metiendo a esto sin prepararse. Y las universidades están haciendo lo mismo, entonces están creando programas al vapor, muchas veces a medio pensar, para ofrecerlos a los alumnos. Entonces, lo que yo te recomiendo en cuanto a preparación, si todavía estás en, con la fuerza, con la fuerza y la estamina para aventarte una carrera, una licenciatura, entonces yo te recomiendo que o estudies matemáticas aplicadas y tomes optativas de ingeniería en compu, o al revés, que estudies ingeniería en compu y tomes optativas de matemáticas, si todavía estás a nivel licenciatura. Si ya te graduaste de licenciatura o ya terminaste y buscas una especialización, ahí sí México en particular tiene un par de maestrías. La UNAM rigurosa como es, pues obviamente no tiene un programa expreso que se llame ciencia de datos, pero sí tiene maestrías en matemáticas o puedes estudiar maestría en economía o en econometría, economía es menos recomendable, pero sí puedes estudiar en econometría, maestría en ciencias actuariales, etcétera, etcétera. Es una maestría que, si tu licenciatura es en ingeniería en compu, la que la maestría te solidifique y te consolide las matas. Si por el contrario estudiaste una carrera muy cuantitativa, por ejemplo, matemáticas aplicadas o actuaría, aventarte una maestría en ciencias computacionales te va a completar bastante bien el perfil. Ahora, hay dos programas de maestría, perdón, también aparte de la UNAM, el CIMAT tiene programas de ese tipo. Ahora, en cuanto a programas específicos de ciencias de datos, conozco dos y son privadas. Sé que hay una pica, pero no la conozco y tengo mis dudas con respecto a ella, pero ahorita les digo por qué. Hay dos programas privados que a mí me gustan mucho. Uno es la maestría en ciencias de datos del ITAM y otra es la maestría en inteligencia analítica de la NAWA. Esas son las dos aquí en Ciudad de México. Entonces, esas conozco de primera mano que son muy, muy rigurosas, están bien diseñadas. De hecho, algunos miembros de nuestra empresa dan clases ahí y diseñaron la currícula de la primera generación de la maestría del ITAM. La NAWA también es interesante, sobre todo porque la organiza, el director es un ruso, es un cubano en Rusia y con una historia muy interesante. Entonces, el tipo es brillantísimo. Lo único malo de la NAWA es que muchos lo hacen en SAS, de hecho, todo, todos lo hacen en SAS y pues SAS es una herramienta que va de salida de las empresas. Las empresas están tratando de sacar SAS y METR. Infotec en Aguascalientes tiene también un programa de doctorado en maestría en ciencias de datos, pero yo no tengo mis dudas porque digamos que para lograr un posgrado de calidad del CONACYT se requieren creo que dos años y ahí Infotec creó su programa de maestría en ciencias de datos y se tardó nada más dos meses en acreditarlo. Entonces, esos movimientos, eso me hace sospechar de cómo se constituyó el programa y me entran dudas. Entonces, por eso, pues, sé que ahí está pero nunca como que la menciono en estas charlas cuando me preguntan de programas académicos formales. Menciono estas dos y también menciono la de Infotec en Aguascalientes pero también tengo mis dudas precisamente por el tiempo. Y entonces, no sé si Infotec está entrándole a esto desde un punto de vista como, por ejemplo, la UVM que lo quiere hacer al vapor rápido para poder capitalizar la emoción y el hype que hay aquí. Entonces, esos son los programas en México. Ahora, para finalizar la pregunta de Daniel, si no tienes ni el tiempo ni la estamina ni los recursos para entrar a una maestría los recursos también tiempo, para entrar a una maestría porque te van a pedir, va a ser muy demandante, existen programas de educación en línea, por ejemplo, curseras. Entonces, hablando específicamente de especialización, especialización en ciencia de datos, etc., sigue siendo la mejor. Es una, es muy completa, pero ojo, no te va a ser un experto ni te va a ser un especialista porque se ven muchos temas, se ven por encimita y, bueno, de todas maneras, como les dije, esta es una disciplina que ya tiene muchos años, entonces hay mucho que aprender. Entonces, inclusive, si terminas la de Coursera y si te graduas, pagaste los cursos y te dan el papelito de Coursera, no vas a terminar siendo un experto, hay que seguirle metiendo el estudio. Pero sí, la de Coursera, sí la recomiendo, hay un, ¿cómo se llama? Hay un, son nueve módulos, te puedes aventar uno por mes y el módulo seis, sí, el módulo seis o el cinco, no me acuerdo, el módulo seis o cinco se llama inferencia estadística y en una comida que estuvo, estuvieron los de Coursera aquí en México, en una comida que me invitaron, yo les platiqué cómo les iba con esa especialización, dicen que en México es muy, muy famosa, o sea, hay muchos enrolados a esa especialización, mexicanos, pero lamentablemente en el módulo cinco, que es cuando se empiezan a poner rudas las mates, que se llama inferencia estadística, en ese módulo se caen muchos de los que se inscriben de aquí de México, entonces eso nos dice que, pues, hay que, hay que ponernos, hay que mejorar nuestro juego en mates sí o sí. Entonces, Daniel, espero que eso haya contestado a tu pregunta, te hago un pequeño resumen, si hay programas mexicanos, si estás en licenciatura, pues, estudiar Compu y con optativas de Mate, o estudiar Mate con optativas de Compu, si estás en licenciatura, si estás en maestría, ya vimos las opciones mexicanas, y si no puedes ninguna de las dos porque no te da la vida por el tiempo, te recomiendo la especialización de Coursera. Entonces, espero que eso haya contestado a la pregunta. Paso a la pregunta de Saúl. Conocimiento de Data Quality, ETL, será muy difícil hacer la transición a ciencia de datos. Data Quality y ETL me dice que tú te estás preparando, tú tienes cierta preparación, te formaste quizá como ingeniero en computación y por las áreas del destino y por la labor y por tu trabajo, ahorita te has como especializado en, eres parte administrador de base de datos, parte ETL, parte Data Warehouse 0, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo, cae en la parte tradicional de ingeniería de datos. Entonces, el roadmap que yo te recomiendo es con el skill que tienes va a ser mejor aprovechado si haces primero el cambio a ingeniero de datos y esto es, por ejemplo, haces, si hacías o si sabes hacer warehouses en data warehouses en bases reaccionales, pues métete, haz la transición y métete ahora a las bases columnares. Si ya le mueves a las bases columnares, ahora muévete a streaming. Si ya le mueves a streaming, entonces ahora sí, muévete a Hadoop y a Spark y a hacer no data warehouses sino data lakes. Y cuando tengas un pie adentro del mundo de ingeniería de datos y conozcas las nuevas tecnologías para manejo de datos, para lograr fast data, para lograr big data, para lograr etcétera, etcétera, todo este tipo de atributos nuevos que le damos a la data, entonces ahora sí, poquito a poquito hagas el cambio a ciencia de datos. Y, de nuevo, te lo recomiendo pero ahora es con Coursera. Yo estoy suponiendo que ahorita tienes trabajo, entonces es posible que no te dé la vida, entonces con Coursera puedes estudiar a tu propio paso. Esa fue la que yo hice, o sea, cuando me di cuenta que traíamos muchas deficiencias en matemáticas para el mundo financiero, todavía después de salir de la maestría pues sí tuve que meterme en la especialización en ciencia de datos de Coursera y pues, o sea, son nueve módulos, me metí uno por mes, me metí básicamente 12 meses por unos módulos que troné también. Entonces, no te voy a mentir, si somos ingenieros y sobre todo ya tenemos cierta trayectoria laboral, el cambio es muy difícil porque estamos acostumbrados los ingenieros a contestar cómo y los matemáticos contestan por qué. Entonces, estamos tan acostumbrados a contestar el cómo que nos están diciendo un problema y ya nos estamos imaginando cajas y flechas. El matemático no, el matemático cuando le están contando un problema se está preguntando primero si eso es un problema y luego si está conectado a un proceso de negocio y luego tiene mente detective y entonces que un ingeniero olvide su mente de solucionador de problemas y adquiera mente detective está perro está perro porque se los comparto yo lo viví a mí se me a mí se me hizo muy perro espero que ustedes no, estoy sesgado por lo que me pasó a mí. Entonces, Saúl, eso es lo que te recomiendo ahorita eres ingeniero de datos con ciertos conocimientos de las tecnologías que se utilizaban antes en el mundo empresarial hace el cambio a tecnologías de Big y Fast Data y luego de ahí cuando te sientas satisfecho contigo mismo toma uno o dos cursos de la especialización de cursera y ahí te vas un módulo cada dos meses etcétera etcétera también para que no te mates para que no te divorcien si es que estás casado espero que eso haya contestado a la pregunta de Saúl ¿alguien más? scrolleo para arriba para hacer preguntas y no ok no, no hay preguntas ya no tengo chance de cubrir lo que yo quería cubrirles de Data Quality simplemente yo creo que se los voy a tener que presentar ya en el evento nada más les presento así la agenda se llama Fiat Qualitas este es mi currículum no me gusta presentarlo porque lo importante no es el mensajero sino el mensaje entonces era más importante lo que les tengo que decir que quién soy yo pero bueno aquí estoy yo doy clases en el ITEM no me gusta el buzzword no me gusta el hype no me gustan las modas juego los sábados Destiny soy director de operaciones y de operaciones de datos aquí en Datán llevo una comunidad he consultado con algunas firmas ahí etcétera y bueno los voy a dejar así como trailer como trailer de película de acción a los inicios no existía el caos y continuará porque ya no tenemos tiempo entonces Ivette que cede el micrófono si no hay mis preguntas cede el micrófono a Ivette déjenme déjenme les pongo al menos mis datos de contacto por si tienen dudas aquí está se puede ver en la parte de abajo de la derecha se es nombre mi twitter mi facebook mi email y el url de la empresa donde donde trabajamos entonces espero que les haya gustado te paso el micrófono Ivette muchas gracias Jesús por darnos un panorama en el webinar de lo que se va a tratar Data Day y bueno pueden nos vamos a participar la próxima semana el próximo miércoles como lo comentaba Jesús con Blanca Vargas ella nos va a hablar de sistemas de recomendaciones lecciones aprendidas y mejores prácticas les pego en un momento la liga para que puedan registrarse a su webinar será en este mismo horario y bueno pues compartirles que este webinar se grabó y va a ser publicado y pues si no hay más dudas agradecemos mucho Chucho y nos vemos permíteme tantito Ivette porque permíteme tantito Ivette porque hay unos que no anotaron los datos de contacto ok claro aquí seguimos Gus Gus no había anotado los sistemas de contacto se le fueron entonces este ahí los vamos a dejar hasta que den las 3 de la tarde aquí yo me voy a comer y que ustedes también vamos a dejar un minutito más para que lo puedan anotar cualquier duda que tengan sobre el evento sobre sus carreras sobre cómo entrar a este mundo qué debilidades tienen o qué qué fortalezas pueden tener con gusto echando un correo se las trato de solucionar sobre todo aquellos de ustedes que estén fuera de la ciudad de México porque pues estamos bien sesgados aquí a mí me encantaría que me platicaran sobre por ejemplo el ecosistema universitario que hay en sus ciudades porque pues ni modo que o sea conozco los programas académicos que le platicaba Daniel pero pues conozco los de aquí seguramente hay por ejemplo sé que en la Universidad Autónoma de Sinaloa hay un profe de matemáticas ruso entonces él puede ser un muy buen contacto y puede ser un muy buen punto de origen para formar analistas de datos en el noroeste en Sonora y en Sinaloa pero pues o sea nada más lo conozco a él estaría padre conocer el caso de sus universidades en particular porque y ese es el final el mensaje final que es o sea si de tal nada si Cursera tampoco les late pues siempre pueden regresar a la universidad a entrar de oyentes a una clase nadie les va a decir que no y seguramente en sus universidades hay un profe de matemáticas medio loco que está ávido de transmitirles conocimiento entonces simplemente con que vayan a su cubículo y se sienten con él y le pregunten sobre medias medianas que comiencen nada más con cosas simples momentos de momentos de vectores etcétera etcétera con eso y el profe ya se sigue y entonces puede volverse un muy buen aliado en su camino a convertirse en analistas de datos primero y científicos de datos después entonces listo los dejo aprovechen a Blanca en el último webinar de veras aprovechenla ella es muy talentosa ella tiene si no me equivoque ella tiene doctorado pero muchos de nosotros pues no vamos a tener ni el tiempo ni la ni la energía para estudiar un doctorado y si nos metemos en un doctorado nos divorcian entonces aprovechenla ella hagan las mismas preguntas que yo a lo mejor van a tener otras respuestas y bueno de todas las respuestas se promedian sacan una y quizás sea la más productiva para ustedes ahora sí ya con eso termino Ivette muchas gracias 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 por ver el video.